Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Bueno, pues siguen los cambios, siguen las precandidaturas y candidaturas, se convirtieron en candidaturas y ahora ya tenemos candidatos a la presidencia de la república, tres candidatos a la presidencia de la república que se miden por el número de acarriados, esto es sensacional, uno acarrió 30 mil, otro 10 mil y otro 700. Con 30 mil llegó José Antonio Mil, con 10 mil, que fue nada más el auditorio, fue Anaya y con 700 López Obrador. Pero, ¿con cuánto se gana la presidencia de la república? Con 30 mil acarreados, con 10 mil acarreados, con 700 acarreados y vienen ya los nombres de los que van a ser plurinominales, aquellos que no requieren salir a solicitar el voto y los que van a tener que salir a solicitar el voto, que se llaman uninominales. En el caso de Josefina Vázquez Mota va como plurinominal para que no vaya a perder otra elección, porque ya perdió con Delmaso y perdió con Peña, dijeron mejor darle una plurinominal. Saludos Nino, Día de los Presidentes aquí desde San Diego, California. Ay, el Día de los Presidentes en Estados Unidos es así como muy importante. Recuerde que el presidente Clinton siempre será presidente, el presidente Bush igual. Ahí no hay expresidentes, ahí todos son presidentes, porque es el cargo más alto que ocuparon. En el caso de Hillary Clinton siempre dirá secretaria de Estado, porque es el cargo más alto que ocupó. Y en el caso de su esposo, Bill Clinton, como presidente de los Estados Unidos. Bueno, no sabía que era el Día de los Presidentes. Liliana Azcué, Francisco Javier Guzmán. Hola campeón, saludos. Ahora sí Nino, pareces mesero, dice Toyo Chávez. Nino, la lista de pluris da miedo, literal. Saludos desde Seattle. Oye, a mí me da miedo porque dicen que van contra la corrupción y pusieron a puros corruptos. No sé por qué. No, no alcanzo a entender. No alcanzo a entender. Yo veo, por ejemplo, a Napito. Veo a Germán Martínez, que era el que hacía los negocios con Calderón, hasta que se peleó con Calderón. Está Monreal. Está, no, los puros así, ligas mayores. Ah, ahí está también Batres. Uy, no, pues a Batres recordemos que lo corrió Marcelo Ebrard de la Cedesol. Pero bueno, ¿qué es lo que declara a mí? Sería implacable contra la corrupción. Y tiene a puro delincuente ahí. No había Herubiel Ávila, ¿eh? Que conce que no había Herubiel Ávila. Bueno, tampoco había a Morelia. No los llevó, yo creo que le dio vergüenza, ¿no? Pero el otro que también dijo que va contra la corrupción, pues Sobrador. Y en el caso de Anaya, yo digo exactamente lo mismo, y llevaban ahí a sus corruptos. Todos llevaban a sus corruptos y todos van en contra de la corrupción. Bueno, la Ciudad de México, la Ciudad de México, en el caso del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera va a dejar la jefatura de gobierno a finales de febrero. Bueno, ya aparece como candidato plurinominal, plurinominal al Senado de la República. Cosa que ha sido debatido. ¿Qué creen que sucedió? Pues llegó el señor Gustavo Madero a decir que él va a impugnar esa designación del segundo lugar al Senado de la República de Miguel Ángel Mancera porque actualmente es jefe de gobierno y eso no se vale. Yo le quiero platicar a Gustavo Madero que él se va a acordar de muchas cosas que le voy a platicar a partir de este momento. Me lo encuentro en el aeropuerto y me dice, oye, Nino, yo quisiera que me hicieras un programa allá en Radio Centro porque voy a ser el presidente del PAN. Entonces le digo, no, 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 ya hablé con el que va a ser el presidente del PAN y se llama Gil Suárez y Gil Suárez se queda de presidente del PAN. No, 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 esto no lo ha querido, no lo ha querido decir públicamente Felipe pero discretamente yo voy a ser el hombre. Y de verdad se la creí, se la creí. ¿Estás seguro? Nino, yo no te engañaría ni te mentiría. Bueno, hacemos el programa y posterior a ese programa, al siguiente día invitamos a Jesús Ortega, presidente del PRD. Entonces Jesús Ortega lo primero que me preguntó, ¿por qué trajiste a Madero como presidente del PAN o futuro presidente o probable presidente del PAN si no lo va a ser? El presidente del PAN va a ser Gil Suárez porque es el amigo del presidente. Madero no es amigo del presidente. Me quedó toda esa duda y, bueno, pasó el tiempo. Él se agandalló con la presidencia del PAN que era para Gil Suárez y como él se autonombró presidente del Partido de Acción Nacional y no hizo nada, Felipe Calderón tuvo que llevarse de secretario particular a Gil Suárez y no darle la presidencia. O sea, él se robó la presidencia del PAN, pero las iba, pero fíjense cómo es la vida, se las iba a cobrar y le iban a robar a él también la presidencia. Ya pierde Calderón y yo diría que es la decadencia del Partido de Acción Nacional, aunque su cuñado, Zavala, el día de hoy publica que la decadencia del PAN es con Ricardo Anaya. No, la decadencia del PAN fue cuando pierden la presidencia de la República, se van al tercer lugar y obviamente lo que había hecho Cox de sacar al PAN de los Pinos ahora era meter, perdón, sacar al PRI de los Pinos, ahora era meter al PRI a los Pinos, en el caso de Felipe Calderón. Pero regresando a todo esto, ¿qué sucede posteriormente? Bueno, pues ya se va Calderón. Lo primero que hace Gustavo Madero, sacar, esto es así como insólito, a Santiago Gris de la Coordinación de Asesores. Así, así, pero de rápido, de la Coordinación de Asesores del Senado de la República. Era así como ya la venganza y la toma de decisiones se hacía de otra forma y de otra manera. Cuando él piensa que es el momento de irse a buscar la candidatura como diputado federal del Partido de Acción Nacional al Estado de Chihuahua, pone a su segundo de abordo, a quien él había inventado, a un joven brillante, a un joven inteligente, a un joven que pues era el mejor en los debates. Entonces, es Ricardo Anaya, y le dice, te dejo encargado la presidencia del PAN, voy a hacer campaña para ganar la diputación federal y regresar posteriormente a terminar y a cumplir con mi cometido como presidente del PAN, pero ya siendo presidente del PAN y coordinador de la Cámara de Diputados del mismo partido. Pues dicho y hecho, se fue y cuando regresó le dijo a Anaya, yo no te prometí nada ni te voy a cumplir nada porque yo soy el presidente del PAN y aquí no vas a ser el presidente tú. Entonces, ¿se la corrió? Bueno, ¿qué pasa cuando suceden todos estos casos? Porque aquí en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera se mencionaba que iba a dejar a Mieva, a José Ramón a Mieva, y ya lo habíamos mencionado en muchas ocasiones, ya lo habíamos mencionado en varios comentarios, de que Manuel Granados lo había enviado hacia el PRD, que es uno de sus hombres de confianza, y a Mieva, el otro hombre de confianza, se iba a quedar como encargado de la jefatura de gobierno, iba a ser el relevo. Pero hoy pasó algo insólito. El que iba a ser candidato a diputado federal, Luis Serna, lo bajan. Y Luis Serna, cuando lo bajan, pues ¿a dónde cree usted que se va a quedar? Luis Serna es la sombra, la sombra de Miguel Ángel Mancera. Este, su Pepe Grillo, es el que está cerca de él, es el que está pendiente de él. Cuando tuvo el problema de lo del corazón, el que estuvo sustituyendo, sustituyendo a Miguel Ángel Mancera, sin que usted y yo nos diéramos cuenta, Luis Serna, era el que tomaba las decisiones, es muy rápido para tomar las decisiones, es muy hábil, pero es muy leal. Es una persona que tiene una lealtad absoluta a su jefe. En la esquela del fallecimiento de doña Raquel, recientemente, le pone jefe, te quiero mucho. Eso no lo hace un político. Un político trata de ocultar sus sentimientos en un momento dado, pero él se lo puso en la propia esquela. Entonces, es una persona muy, muy allegada, pero demasiado allegada a Mancera. Mancera siempre está con el pendiente de que dónde está Luis, para que Luis lo apoye, lo ayude y le resuelva. Mientras, él anda de gira, o andaba en la Conago, se va a la Conago, va a todas estas reuniones de los gobernadores como presidente de Conago, pero no tenía problema, todo lo arreglaba Luis aquí en la Ciudad de México. Entonces, si lo bajaron hoy, pues entonces va a ser el encargado del relevo. Pero vámonos con varios secretarios particulares que han sido muy poderosos y que, bueno, pues este poder se lo deben a los presidentes. En el caso de López Mateos, el hombre más poderoso, bueno, pues era Humberto Romero. Humberto Romero era un hombre altote, grandote, así fornido. Creo que era de Michoacán, casi estoy seguro que era de Michoacán. Y Humberto Romero tenía un poder absoluto. Todo mundo tenía que consultar con Humberto Romero para llegar a López Mateos. Pero cuando le da la neudisma, que estuvo a punto de morirse y que quedó desconectado mucho tiempo del gobierno federal, el que decidía, el que tomaba las decisiones, era Humberto Romero. Humberto Romero le decía trivilín a Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, cuando le hablaba por la red, le decía trivilín, dice el presidente que te presentes inmediatamente. Y no tenía que aguantarse porque sabía del poder absoluto que tenía Humberto Romero por ser una persona tan cercana a López Mateos. Entonces, cuando llega Díaz Ordaz, pues lo primero que hace es correr al que le decía trivilín. Es lo primero que hizo. Bueno, pero vámonos con otro secretario particular, que es Emilio Gamboa, con Miguel de la Madrid Hurtado. Pero Emilio Gamboa no era parte del equipo de Miguel de la Madrid. Emilio Gamboa llega por chiripa a la secretaría particular. En ese entonces, el secretario particular del secretario que dejaba su cargo en manos de Miguel de la Madrid, su nombre era Genaro Borrero, era el secretario particular. Y uno de sus secretarios auxiliares era Emilio Gamboa. Era uno del montón, si usted quiere. O uno de los secretarios importantes, pero de Gerardo, de perdón, de Genaro Borrero. No del secretario de Programación y Presupuestos. El secretario de Programación y Presupuestos le pide la renuncia al presidente para poner a Miguel de la Madrid. Y entonces, lo lógico es que la entrega se hiciera a través del particular, pero el particular no estaba. Genaro Borrero estaba de vacaciones, eran sus primeras vacaciones allá en España, y le habla Emilio Gamboa para decirle que te regreses inmediatamente a entregarle a Miguel de la Madrid. Genaro Borrero le contesta, mejor, entrega tú. Y ya nos regreso yo, y a partir de ese momento, a partir de ese momento, bueno. Miguel Ángel Alarcón, correcto, Nino, es de Michoacán. Los dos Adolfos Díaz Ordaz lo mandó al exilio. Se cortan las señales, aquí el trejo está viendo el video. Bueno. Pero entonces, ¿qué pasa con Emilio Gamboa? Se convierte en uno de los secretarios particulares más poderosos cuando Miguel de la Madrid llega a la presidencia de la República, pero no era parte de su equipo. Esto es muy importante. No era parte de él. Él tenía su propio grupo. Un grupo que era, pues obviamente de cinco, como siempre se ha dado en las presidencias de la República, que es el famoso cuarto de guerra del presidente. Que lo tiene Peña, que lo tiene Trump, que lo tienen todos. Y ahora, en este caso, Luis Cerna es parte integral de Miguel Ángel Mancera. Pues yo diría que es fundamental. Usted observe a Luis siempre estar cerca de Mancera. A donde va Mancera, él está pendiente, él se anticipa a todo. Y cuando Mancera sale de viaje, él se hace responsable desde la particular de tomar las decisiones. Que no sé si las consulta o no las consulta, porque maneja también la jefatura de gobierno. Y sabe tanto de la jefatura de gobierno que, bueno, pues ya se quedó ahí. Ahí se quedó. Lo más seguro es que va a ser él. Es el hombre de la confianza de Miguel Ángel Mancera. Y con él se terminará o se concluirá todo lo que tiene que ver con la reconstrucción. Pero, el jefe de gobierno dijo ayer algo que es muy importante. Que la reconstrucción puede llevar de cinco a seis años. Por todo lo que requiere y todo lo que se necesita. Los presupuestos ya están. Hay ocho mil millones de pesos que están en las unidades representantes de la Ciudad de México. Esto lo están manejando tres diputados. Uno es Jorge Ratero. ¿Cómo se llama? No, Jorge Ratero. Jorge Ratero. No, Jorge Romero. Pero es lo mismo, ¿no? Jorge Ratero, el de Benito Juárez. El otro es Mauricio. Y el otro es Leonel Lune. Estos son los tres que manejaban los ocho mil millones. Ya no los están manejando. Ya decidió que no los estuviera manejando. Ni no hay otra volta en Saturday Night Peebles. Ay, no, hombre. ¿Cómo me va a parecer ese si es galán? Este, dinos quién arrasa en las encuestas. Pues en las encuestas arrasa. Pues no, pues obrador, ¿no? Están hablando de puro, ¿qué? Pues de puro chuguma, no sé qué. Unas miserables ratas. Corren a clavillazos, sí o no. Lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que sí. No sé a quién vayan a poner. Yo no creo que vayan a poner a Moreira. Moreira sería operador, pero estaría marcado por el narco. Y estaría marcado por todo eso. Pero bueno, ya regresando a otros asuntos y a otros aspectos. Dejen de platicarles de que se lanza un desafío contra la corrupción. Pero con locura atacaré la corrupción, dice López Obrador. Pero López Obrador tenía a sus lados. Bueno, pues va a tener a Napito, que se robó. Ay, es que ya todo el mundo se lo olvidó. Hace, no sé, 15 años o 20 años se robó 55 millones de dólares. Y yo, él vive en Vancouver. Pero con 55 millones de dólares que les robó a los trabajadores. Ahora, los trabajadores le mandaban mensualmente. Escuche usted, porque esto es, en verdad, parece una faena de torero anquilosado. No puedo decirlo de otra forma porque no se me ocurre otra cosa más terrible que esa. Bueno, llegaban varios trabajadores. Varios trabajadores, cada uno con 9 mil dólares, a entregárselos en propia mano. 9 mil dólares americanos. En propia mano al señor Napito cada mes. Porque ya sabe usted que no puede viajar con 10 mil dólares. ¿Cuánto le mandaban mensualmente? No lo sé. Pero él tenía 55 millones de dólares, que es con lo que huyó. La pregunta es, ¿cómo puede sacar 55 millones de dólares en EPE? Digo, no, no. Es como si Romero del Champ ahorita agarrara 55 millones de dólares y se largara a Timbuktu. Pues digo, está así como en Chino, ¿no? No le has comprobado nada a Napoleón, ni no digas eso jamás. No, no le he comprobado nada. Nada más que se robó 55 millones de dólares, aunque te moleste mucho. Salvador, aunque te moleste mucho, huyó con 55 millones de dólares. Y eso de que no le has comprobado ya me parece al güey ese de, cómprame, cómprame. Se está tardando en correr al rubio. Yo creo que algo va a pasar ahí, pero el rubio, que está más prieto que los prietos, pues anda despistado porque de que se va, se va. Yo creo que no lo va a permitir que se quede. Pero aquí hay unas cosas muy raras. A ver, Mil no rompe con Peña y no rompe con Videgaray y sigue hablando de continuidad. Esto es lo que le acarrea un sinfín de personas que están descontentas. Él dice, yo estoy percibiendo el hartazgo. Bueno, se está percibiendo el hartazgo, entonces es el momento de romper con el presidente. Es el momento de romper. Mil, un abrazo desde Ciudad Obregón. Que no cante tecolote por aquí. Todos somos, todos somos indios. ¿Por qué defienden lo independible? Napito es un corruptazo. Siempre está de ser su cuate. Javidú quiere que, ole, hagan compañía a Yunes. Bueno, ya denunció a Yunes de que Yunes es más ratero que él. Y puede ser. Javidú desde la cárcel, no vio la demanda hoy. Hoy entró la demanda. Yo cuando vi la demanda dije, ¿a poco antes de la cárcel puedes demandar a Yunes diciendo que es más ratero que tú? Así lo pone. Bueno, pero ¿qué pasa cuando Mil dice, será implacable contra la corrupción, pero sigo, no va a haber, no voy a romper con nadie, no va a romper con Peña, no va a romper con Minegaray. Con Minegaray no, porque Minegaray lo puso. Con Peña podría romper, porque Peña realmente tiene muy malos números, tiene el 78% en contra, que es altísimo, altísimo, en un año de elecciones, para un presidente de la república, obviamente. Pero, ¿qué va a suceder? Cuando reconoce Mil, la decepción, la tristeza y el enojo. Entonces, si ya hay ese reconocimiento a estos aspectos, pues hay que darles respuesta, hay que darles contestación, hay que darles salida. Luis Miguel Barona, te mando un abrazo, Lino. José María Luizlas también. Entonces, es en donde yo me quedo atorado, porque por el otro lado, se dice que los tres candidatos lanzan un desafío a la corrupción y a la impunidad. Pero, es que, no es cierto, no les creo a ninguno de los tres, porque los tres salen con corruptos, salen con ladrones, salen con delincuentes. En el cierre de José Antonio Mey, pues estaba Mario Pabllo Betrones, que se dice que se voló estos 750 millones de pesos, que no es mucho dinero, pero no se los voló. Estos 750 millones de pesos fueron al PRI. Pero, por el otro lado, también está el caso del propio jefe de Morena, de López Obrador, pues es que va con estos corruptazos, ¿no? Entonces, bueno, Napito ya lo perdonó, ya con eso ya no va a tener broncas, ya no va a tener dificultades, ya no va a tener inquietudes, ni mucho menos. Pero, bueno, terquedad contra la corrupción. Dicen que soy muy terco y voy a demostrar mi terquedad contra la corrupción. Dicen que estoy loco, con locura atacaré la corrupción. Así sigue López Obrador. Pero, algo sucedió ayer que a lo mejor usted también se percató. Cuando él va caminando, se apoya en el hombro, no de su director de comunicación, porque su director de comunicación viene atrás de él, de una persona, que puede ser uno de sus hijos, yo no conozco a sus hijos, pero puede ser uno de sus hijos, o puede ser uno de sus ayudantes, o puede ser alguna persona del sexo masculino que iba ahí y él se apoya, y su hombre se ve que, bueno, pues con una gran familiaridad. Pero, se apoya porque le cuesta trabajo caminar. Usted lo observó, y después sentarse le costó trabajo. Y para levantarse lo ayudó su esposa. Y después va de la mano de su esposa, caminando, pero va de la mano como si lo fueran ayudando, como si se fuera apoyando, como si le costara trabajo, como si los años ya le ganaron. Ay, no sé, no sé. Esa impresión tuve. Esa impresión tuve con López Obrador, cosa que no pasa con, bueno, con Anaya, ¿no?, porque es el más joven de todos, pero tampoco con José Antonio Amí. Lo que me gusta de José Antonio Amí es Juana Cuevas. Cuando hace así, qué bárbaro, qué poción tiene cuando levanta los brazos. Ayer no la vio. Cuando ella levanta los brazos, bueno, se acaba todo. El Mesías perdona a los corruptos. No manches, Nino. Oye, Nino, no sea chayotero. Ambro será el próximo presidente cansado o no. Pero es que no, no, no es eso, no es eso, no es el chayotero. Fíjate, pero estoy hablando mal de Ambro. Estoy observando cosas que le cuesta trabajo moverse. Y se está moviendo ante la cámara. Y ante la cámara, ante miles o millones de personas que pueden estar viendo estos videos, que tenían que ver con el día de ayer, que era muy importante, porque los tres asumían la candidatura a la presidencia. Si ustedes observan, aunque digan que soy chayotero el señor ese, le cuesta trabajo leer. Se repite. Leyendo se repite. Eso no le pasa a él. A él siempre le ha costado trabajo ir hablando. Pero lo va haciendo, lo va haciendo. Pero siempre, siempre, de siempre. Pero ahora le costó trabajo. La cosecha de chayotes nunca se acaba ni no. Pues sí, a lo mejor es eso. Pero es una rata. Los dos últimos poderosos exsecretarios particulares, Otto Granados y Líbano Sáenz. No, 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 no. Otto Granados fue un secretario particular que después lo hicieron director de comunicación. Ya, adiós. Ya, adiós, adiós otro. Y el otro, Líbano Sáenz, no era el secretario particular. Era el que se peleaba con Emilio Ochoaipé. Líbano Sáenz, como secretario particular, quería tomar las decisiones que Zedillo no asumía. Y en ese momento entró en una disputa con el secretario de Gobernación, luchando los dos por decidir y determinar cuál iba a ser el futuro del país. Pero nunca fue un secretario particular influyente o tan influyente como lo fue Humberto, en el caso de López Mateos. Y como lo fue Emilio, que no siendo del equipo de Miguel de la Madrid, era el que realizaba todo ese tipo de trabajo. Hay una fotografía, el día de hoy, de Apeo del Mazo. Me tiene así como, no sé, como empadado, como que no pintó, como que se despintó, como que se desdibujó, como que hace cosas que no debería de hacer una persona, una persona. Nunca había visto un traje tan feo como el que traes el día de hoy, Chayotero. Me lo regaló lo sobrador, güey. Digo, ¿cuál es tu problema? No es lo mismo observar, pero tienes buen ojo, Nino. Dice Javier Bonilla, no sé, sí. Javier es una plática entre gente que sabe cómo es la dinámica. Con Nino, tú tranquilo, no te metas, ya te pusieron como camote, güey. ¿Los secretarios de Gobernación perdieron su aurea de chingones? Sí. Mira, yo creo que la perdieron, el último ha de haber sido, pues, Luis Echeverría. Luis Echeverría, porque a partir de ese momento llegó José López Portillo, pero José López Portillo venía de la Comisión Federal de Electricidad, era el director. De ahí lo hacen secretarios de Hacienda para brincarlo, hasta la presidencia de la República y no a Mario Moya, que era Mario Moya Palencia, era el secretario de Gobernación y el gran favorito. Y a partir de ese momento fueron tres secretarios de Programación y Presupuestos. Si tú lo observas, pues era muy raro, ¿no? que haya ganado después de López Portillo tres secretarios de Programación y Presupuestos, era imposible, ¿no? Pues así sucedió. Fue Miguel de la Madrid, fue, el siguiente era Salinas de Gortari y el tercero fue Cedillo. Y ahí se acabó porque concluyó la Secretaría de Programación y Presupuestos que habían formado tres presidentes, la cerraron y la tiraron a la basura. Y entonces los secretarios de Gobernación dejaron de tener ese poder y ese poder, bueno, pues era el que ansiaba Manuel Vardet como secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid porque él quería ser candidato a la presidencia. Pero mira, esta fotografía de Albedo del Mazo es el periódico de hoy y dice en esta fotografía del Mazo define al Gabinete de Finanzas. ¿A quién le importa eso? A nadie. Pero es la nota de él. Pero observen quién es el que está ahí. Es López Mateos. Puede ser la sala o el Salón López Mateos en la jepatura, perdón, en el gobierno del Estado. Pero él debe de estar siempre, siempre, siempre con la fotografía del presidente de la República, con el presidente constitucional. Un ejemplo. Había una persona, Miguel de la Madrid, que se entusiasmaba mucho con la figura de José María Morelos y en alguna ocasión quiso tener a José María Morelos y Pavón atrás de él. Y le dijeron, no, tú puedes tener todo lo que quieras de José María Morelos y Pavón, pero la figura que está atrás de ti debe de ser el presidente de la República. Pero parece que, ¿quién te da el Mazo? Pues se le olvidó que es octavo, es primo en octavo grado y si está en el Salón López Mateos, que no sé si existe el Salón López Mateos en el gobierno del Estado, pues no podía, no debería de haber estado ahí. Si va a tomarse una fotografía, que es lo que está publicado en todos los periódicos. Esta foto que no le importa a usted ni a nadie, del Mazo define su gabinete de finanzas. Si pone a Perico, a Pedro, a Luis, y a Gerardo, y a Roberto, y a todos los demás que usted quiera, no le dicen a usted nada ni a mí tampoco, porque son perfectos desconocidos. Bueno, le comento de esto que a mí me tiene decepcionado. Fíjese que encontrar una agencia estatal allá en Nuevo León, en Cadereyta, y esta agencia estatal, pues lo que tenía era mucho dinero. ¿Cómo mucho dinero? Y muchas armas, y muchos Hublot, y muchos Rolex, y muchos... esto de lo que estaban incautando estos güeyes, se lo robaban, pero ¿por qué llega ahí la autoridad? Pues en una persecución a alguien que llevaba armas largas, se metieron a la casa de ellos. Estas son las oficinas en Monterrey, fíjese usted, de la agencia estatal de investigación del estado de Nuevo León. Pero nada de esto, nada de esto está reportado. Y están pues armas largas, aquí están retratadas, se ve una casa común y corriente, una casa que no llama la atención, llena de dinero y llena de alhajas, pero los relojos aquí no dice Jaste, dice Hublot, dice Rolex, dice Piaget, marcas que no había por qué guardarlos y por qué conservarlos, ahora, ¿quién está al frente de todo esto? Pues ya los vendió, ¿cuántos habrá vendido o cuántos habrá regalado? Cosas muy extrañas cuando estás hablando de la corrupción y de lo que se está viviendo con toda esta corrupción, pero vamos con los invitados de José Antonio que son los que están retratados. Pues sí, está retratado Luis Videgaray que es el jefe, va llegando con una chamarra roja. Málio Fabio Beltrón es que no es ya tan bien visto por los priistas. En el país de las narcofosas todo se puede. Si Mit rompe con Peña ahora le puede pasar lo que a Colosio, no, si Mit rompe con Peña le puede pasar a José Pina Vázquez Mota. José Pina Vázquez Mota mandó al carajo a Calderón y Calderón la destruyó. Ah, sí, la destruyó. Pero fíjate qué rara, tiene que haber alguna figura mítica ahí de los griegos en donde destruyes a alguien y tú te estás autodestruyendo a ti mismo porque en el momento que él destruye a José Pina Vázquez Mota se destruye a sí mismo y termina con su presidencia de la República. Terrible, terrible. Tiene que haber alguna figura mítica dentro de todo lo que es la escenografía que presentan siempre los griegos o a lo mejor en el Shakespeare. Ya ves que Shakespeare era como muy impactante con sus figuras que iba representando los cuales bueno, son de actualidad en este momento. ¿Mira acabaría igual que Manate Zavala? Bueno, pero no, Zeus no, Zeus era el dios del Olimpo no, no, ese no, ese era el de verdad el mero jefe. Durante años se escuchaba en la radio a Alberto Valderrábano y tú eras su ayudante ahora ya eres jefe dice José Alberto Vázquez Morelas no, siempre seré su ayudante de mi cuate Valderrábano. No, pues se me daba la oportunidad. Se mira bien lo dije desde el principio nunca siempre elegante esa es la clase de la clase que tiene Nino ay, gracias saludos desde Chihuahua Rorrete Yolanda Sánchez gracias Yolanda gracias tenemos besos Yolanda bueno pero también llega este Rosario Robles Rosario Robles haga de cuenta que era rockstar con sueltos oscuros no, no, no uh, uh y bueno pues iba acompañada de alguien no sé de una persona así de cachucha de golpista y va llegando el jefe Diego y va no, perdón jefe Diego es Raúl Cervantes ¿cómo te pareces al jefe Diego Raúl Cervantes? se dejó la barba blanca se ponen los lentes y todo el mundo dice ¿será Diego o será Raúl Cervantes? Raúl Cervantes era el procurador general de la república te lo conoció igual que yo así como Lampiñón y ahora con una gran barba pero el espectáculo llegó al espectáculo cuando va entrando Romero de Champs pero sin chamarra roja con camisa blanca ¿Romero de Champs no es la corrupción? ¿o con él o él sí se va a quedar? ¿o qué van a hacer con él? bueno ya están los candidatos a gobernadores ya los candidatos a gobernadores la que llama la atención es Marta Erika Alonso porque aquí está muy raro todo Rafael Moreno Valle ¿cómo le hace? para conseguir la senaduría la senaduría plurinominal por el estado de Puebla recuerde que hay dos plurinominales en cada una de las entidades federativas lo que da 64 senadores bueno él va en plurinominal no tiene que salir a pedir el voto y la otra Marta Erika Alonso su esposa que va como candidata a la gubernatura y va a ganar la gubernatura porque va a competir contra Enrique Doher que es su burócrata un burócrata ahí del Instituto Mexicano del Seguro Social no es ni siquiera no tiene ni siquiera un cargo importante ni mucho menos ¿por qué lo puso Pepe Chedragui? pues yo creo que para que ganara Marta Erika Alonso le preguntan a Marta Erika Alonso porque ella indignada y enojada dice a las mujeres siempre nos quieren hacer menos y nos quieren tratar como Juanitas no, es que es Juanita es Juanita porque ella contesta que el cargo más importante que ha tenido en su vida ha sido presidenta del PAN en el Estado de Puebla ese no es su cargo perdón un cargo de elección popular nunca ha tenido no ha tenido nada nada y fue presidenta del PAN porque la puso Rafael Moreno Valle es su esposo así hasta luego con su esposa pues digo lo hace a quien le gustaba Madero entonces ¿qué va a hacer ahora el señor Rafael Moreno Valle como gobernador y como senador? porque va a tener dos sombreros va a tener dos cachuchas que raro que raro que raro que raro bueno ¿qué va a pasar o qué va a suceder con los pluris? bueno pues va va en primer lugar Joséfina Vázquez Mota mi mamá dice que has perdido peso y te ves bien he perdido peso no he perdido pesos y pesos desde que me corrió Pancho Rata Aguirre Gómez he perdido mis pesos a Marcelo Belgrar ¿qué le van a dar? no, no vienen ninguna lista Xochitl Galvez va aquí la tengo Xochitl Galvez está ¿dónde está Xochitl? que no te veo va la PRD candidaturas va Emilio Álvarez y Casa y Xochitl Galvez Xochitl Galvez va en las candidaturas del PRD pero no deja de ser para mí y va Emilio Álvarez y Casa el que acompañó en toda esta caravana de Chihuahua desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México a Javier Corral ese es Emilio Álvarez y Casa y también va va de senador este y otros que pelearon a sillazos las candidaturas vio lo de ayer una tripulca espantosa un imbécil con una silla de metal dándoles en la cabeza ese güey deberían de cortarle ya sabe qué es un imbécil pero cómo golpeaba a la gente y si están ahí los videos yo no lo he visto que esté en la cárcel este desgraciado de veras de veras en verdad me daba tanta rabia ver cómo les daba de sillazos pero con silla de metal estas son este es el PRD este es el PRD siempre ha sido un PRD así como violento pero violento porque Rodrigo Gallosa se quiere imponer como candidato a gobernador del PRD para perder con Cuauhtémoc Blanco que va por Morena bueno aquí está Cecilia Romero está Damian Cepeda está Rafael Moreno Valle está Josefina Vázquez Monta y el problema que tiene Javier Corrales que a Jauregui lo pusieron en el número 12 de 13 plurinominales al Senado de la República bueno eso es más o menos pues lo que hay o lo que ha venido sucediendo y lo que ha venido pasando pero también hay otro cambio y este cambio es bien importante se acuerda que cuando se dan los destapes y se habla de que José Antonio Mil va a ser el candidato a la presidencia porque se hablaba de que podía ser Luis Videgaray pero Luis Videgaray perdería perdería punto nadie lo quiere porque lo detestan por el SAT porque bueno pues él controla el SAT y a través del SAT controla a 150 millones de mexicanos o 120 millones de mexicanos o no sé cuantos mexicanos creo que somos 88 millones de mexicanos que estamos en el SAT y nos tiene ahí controlados de que te portas mal y te parto la base ese es el estilo de Luis Videgaray bueno entonces Luis Videgaray no iba a asumir ninguna función ningún cargo porque pues es el dueño del país se iba a peña y él quedaría como el dueño del país pero ahora sí va al Senado ¿por qué? porque ¿qué tal si gana López Segurador necesita el juego ¿qué le parece? bueno usted López Obrador de veras que ha levantado ámbula entre los cristas ¿qué pasa cuando usted le pregunta a amigos de usted o a compañeros de trabajo de usted que son clase medieros y que bueno nunca han querido a López Obrador que dicen voy a votar por López Obrador porque no estoy de acuerdo con Peña ese famoso voto de castigo del que habíamos hablado anteriormente y ese voto de castigo porque le funcionó a Felipe Calderón en contra de López Obrador no quiero que den el López Obrador voto por Felipe Calderón aunque me caiga de la patada lo va a perdonar a AMLO quien sabe saludos a Tarasquillo Nino estuvo mejor que cuando el perro Aguayo se agarró contra el santo es inverosímil lo que hizo el perro de la pregada si es que estuvo mejor que cuando el perro Aguayo se agarró contra el santo yo no sé de esa lucha pero tú sí y seguramente la has de haber disfrutado pero lo que me tiene extrañado es el güey de la silla Nino mi deuda con el SA ya se extinguió pasaron más de 5 años y me siguen jodiendo te van a seguir jodiendo mi deuda ahí está detrás del poder estamos en manos de mediocres identifica el SA 10 firmas de empresas outsourcing pero no les ha hecho nada porque ¿en qué esperan? el SA siempre madrea a todo el mundo y ahora están muy tranquilos ¿qué les pasó? la deuda se robó grotescamente la presidencia y bueno eso ya lo vivimos Sandra no es terrible cómo golpear con objetos como un arma ¿pudo matar a alguien o dejar? yo creo que dejó secuelas y te voy a decir por qué Sandra si tú lo viste de la silla mira mucha lucha gringa es que lo se agarraba así no, no con una silla metálica era para romperle su madre perdón y usted no, no, no no, no, no no, no no, es que no se vale los otros a patadas o a puños que está mal lo que estaba sucediendo porque era a trompadas a puñetazos a patadas todo lo que tú quieras pero no con un arma esa era un arma un arma como dice Sandra Antonio recuerde lo que pasó al chico con los policías fueron los mismos perrenistas que agredieron a Claudia Sheinbaum en Coyoacán tienes un cutis estupendo ay gracias un trato que me habían dicho eso pero ya me siento así como que gracias a las cremas que uso que dicen siempre es que uso la crema pulanita de tal y ya esto es poco va a venir Trump si quien lo decide Luis Luis de Garay con el yerno no ven que Luis de Garay es como como de Trump es como de la familia Trump los gringos lo aman lo quieren él se la pasa en Washington ven aquí este pues pues haciéndose el que hace pues el que hace no le dejaron chance de nada y el otro se lleva pues todos los aplausos obviamente las ovaciones pues en Estados Unidos aquí en México no es querido y ahora pues que va a suceder con el señor Videgaray pues que va a ser senador para tener fuero pero otra vez de tapete pues si pero lo ha hecho bien se les metió se les metió se les metió recuerden que Barack Obama le pidió a Peña que lo sacara y que lo corriera del gabinete pero como perdió este Hillary Clinton bueno pues regresó pero inmediatamente y es el que maneja y controla todo como no van a querer a Videgaray si le está regalando nuestros recursos naturales me gusta tu saco Nino regálame Roberto Alfaro ay pues tuviera otro igual si este gracias por recordarme el apellido de Alberto Valderraban y si la vez me lo saluda yo no dije eso nunca dije eso que yo ni que Valderraban se me hagan saludar pero yo no me estaba moriendo como si yo le hubiera dicho dinos tu tratamiento para pasa el tip ni no hay que tratamiento si tuviera tratamiento yo me hubiera quitado esta porquería de aquí este no la invitación es una burla de Peña para los mexicanos bueno ya me voy ya le platiqué que otra cosa me falta de comentarle yo creo que ya le ya le comenté todo en el caso de pues si ya está todo todo hasta lo de Marta Erika que es ay lo de Marta Erika que da rabia y da coraje como Rafael Moreno Valle salió de ganador si era un pobre diablo era un pobre diablo entonces Diodoro Carrasco va a seguir robando Tony Gani va a seguir robando Luis Bank va a seguir robando y va a seguir y va a continuar robando el señor Rafael Moreno Valle seis años más en el estado de Puebla le decía yo ni Maximino Vila Camacho robó tanto dinero que un aceptador que venga Trump ya viene la primavera Nino ya te lo deberías de poner en primavera es que ya para mí y allí estoy en primavera estoy como burro en primavera no 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 eso es pura mentira Betty Macías te mando muchos besos bueno saludos 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 y ya me voy lo de Yunes lo de Yunes está simpático imagínense a Yunes ahorita demandado y denunciado por Javidú por Javier Duarte desde la cárcel diciendo ese señor es más ratero que yo bueno lo de las tarjetas o de las tarjetas de crédito trate de no pagar con tarjeta de crédito las tarjetas de crédito para que usted sepa las de todos los bancos subieron hasta 35% no paguen con tarjeta de crédito le doy mi palabra que está usted degollándose porque 35% a los bancos porque paguen con tarjeta de crédito si fuiste al super si fuiste a un restaurante si fuiste a un hotel no lleguen con lana besotes nino dice Lulú besotes también para ti Sandra Adriana Rosales también besos besos para ti pero este por favor por favor por favor no pague con tarjeta de crédito la que sea son unas prácticas usureras 35% pero tanto las bancarias como American Express le estoy hablando de Banamed le estoy hablando de la de Bancome le estoy hablando de la de Santander todas todas están echándose dinero gracias a nosotros porque porque pagamos con tarjeta de crédito saque usted como Romero de chance el dinero en efectivo pague usted dinero en efectivo y no deja huella no deja huella así es una canción entonces ya no lo agarra el santo el santo puede dar la moda si usted está pagando con tarjeta de crédito bueno ya me voy hoy en la noche tenemos partidos políticos hoy en la noche tenemos partidos políticos partidos políticos que van a hablar pues de estos tres candidatos con rumbo a la presidencia y también van a hablar obviamente pues de los candidatos a diferentes gobiernos en los estados del país que ya han sido pues destapados porque todos han sido destapados y designados el dedazo es lo máximo antes decían que no que eran democráticos que democráticos ni que la madre todos llegaron por dedazo y si usted lo ve bueno pues me llegó por dedazo Anaya llegó por dedazo y el otro que llegó por dedazo pues es López Obrador el dedazo fue así se hizo así el solo saturados de grilla barata Nina Tave te mando besos Sandra Adriana Nino que paguen en cash no paguen con tarjeta de crédito por favor que no quede huella que no quede huella paguen en cash no paguen en el si en cash así pagaba a Zedillo ahorita que tocaron a Líbano Sáenz que era en particular cash cuando le pidieron una limona le dijo a la señora una señora de verdad que estaba de reboso le dijo no tengo cash y se sentó en puta se lo cachearon todos cayó espantoso cuerpo mate digno no queda de otra a la naya los dedazos no pues todos salieron de dedazo eres la buena onda dice Lupita de la naya bueno que bueno que soy la buena onda por lo menos alguien piensa eso de mi muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy me despido de usted mi nombre es Nino Kanun